¡Largaron el premio Monona Jal 2012! Asoma al frente rápidamente por el centro de la pista el 12. Acciona con pequeñas ventajas sobre el 7. Por la entrevista queda el 7. Han descontado los primeros metros de prueba con lucha por la anguardia. Y lo está haciendo el 12 como puntera. Por el centro de la pista mantiene dos cuerpos de ventajas sobre la competidora número 9. Por la entrevista lo viene haciendo y ganando terreno en la competidora número 6. Van a pasar por los 500 metros, siempre con el 12 como puntera. Tres cuerpos de ventajas sobre el 6. En la tercer ubicación por el centro de la pista ganando terreno lo viene haciendo el 11. Van a pasar por los 300 metros, siempre con el 12 como puntera. Viene corriendo firme en la anguardia de tres cuerpos de ventajas sobre el 6. Abierto lo hace el 11, cuarta colocación para el 7. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera, siempre con el 12 como puntera. Mantiene cuerpo y medio de ventajas sobre el 6, más atrás el 11. Último 50 metros va al disco. Y por el interior de la pista se impone el 12. Tres cuartos de cuerpo, ventajas sobre el 6, más atrás el 11 y cruzaron el disco.